Hola a todos, bienvenidos a todos somos Charizard, aquí es World, en un nuevo vídeo en el que vamos a retomar Undertale. Como visteis, cancelé la serie de Undertale sin morir, porque paso de repetirlo todo hasta esto. Y bueno, como probablemente veréis, esta serie se va a llamar Trojan. No tiene nada mejor que hacer. Hay nuestro amigo Flowly. Ese corazón es tu alma, la gran colmillación de tu ser. Tu alma empieza débil y puede hacerse más fuerte si ganas de ver. ¿Nivel? ¿Para qué? ¿Nivel qué es? ¿Por qué? Amor, claro, amor. Amor. ¿Quieres amor? ¿A que sí? No te preocupes, te daré un poco. Aquí, el amor se da con estas pequeñas pétalos de la amistad. ¿Estás listo? Pues sí, Flowly, pero no quiero amor. Al menos el tuyo, ¿no? Eh, nos has esquivado. Venga, vamos a probarlo otra vez. ¿Estás de broma? ¿Estás muerto del cerebro? ¿Estás muerto del cerebro? Mmm. Ahí, chú. Chúcate. Cúmlo. La bala. ¿Sabes lo que está pasando aquí, no? Solo querías verme sufrir. Pues sí, Flowly, sí. Solo quería verte sufrir. ¡Muere! No, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Ja, no me ha dado, pendejo. Oh, qué criatura más terrible, torturando a un pequeño inocente niño. No seas, no te asustes, mi niño. Soy Toriel, la cuidadora de los heredos. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien se ha caído. Es el primer humano que ha venido aquí en mucho tiempo. Ve, te guiaré durante... Por aquí. Para quitarme nuestra ambigatoria, eh. Que con suerte llegaremos a su batalla. Lo veréis vosotros en el... En el título. Yo no sé, no tengo mucho tiempo. Para grabarme. Eh, permíteme educarte en la curación de las rodillas. Claro, no se está lleno de puzzles. La fusión antigua de diversión y llaves. No deberes resaltar los puzzles. Por favor, ajustate a verlas. Bueno, se produce la necesidad darle a varios interruptores. No te preocupes. No te preocupes. Los he puesto los que tienes que hacer. Estoy abriendo trampa, ¿no? ¿Quién está bien? No te preocupes. Perdón, los tíos, ya sé de tiempo pequeña. Vamos a movernos a la siguiente sala. Na, hay que hacer las rodillas. Ah, como eres un humano medio de Dunderland, los monstruos te me cargan, si estás preparado para esta situación, si vas a lo mejor, el proceso es simple, cuando lo encuentras, entonces vas a luchar, vas a luchar, saca una conversación, voy a resolver el conflicto, practica hablando con el Dumin, venga, vamos a volar, Dumin, pero he dicho que le de a luchar, y ahora que le de una conversación, ganaste, ganaste, etc, los Dumin no son para luchar, están para hablar, ah, que me dijiste que le deis a luchar y ahora no tengo que darle a luchar, ¿no, Toriel? ¿Eh? Pues mira si es a YouTube, ah, bueno, hay otro músculo en la sala, me pregunto si podrás resolverlo, pues claro que sí. Oh, bueno, ya habréis visto en el título, troleando a Froggie. ¡Este es un empeste, pero! Bueno, bueno, bueno Me encantito a todos los niños Que cocina esa suerte ¡Bum! Más fuerte ¡Ah, no! ¡Me pincho! No sé si es muy diferente, pero... 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 ¡Tengo que ir al baño, por favor! ¡No! ¡No te vayas al baño! Supone que me... Que le digo que... ¡No te vayas al baño! ¡No te vayas al baño! Bueno... Vamos a pasar esto porque ahora... Ya... ¡Hola! Me he trasforzado a mi casa Hay unos cuantos puzzles que... ¡No te vayas al baño! ¡No te vayas al baño! Podrían ser peligrosos... Pero bueno, me da igual... ¡No te vayas al baño! ¡No te vayas al baño! ¡Oh tuve! ¡Eres un cajito! ¡No te vayas al baño! Eh... Espera, no me lo hago pregunte. Es... ¿Canela? Oye, me has estado de parte y la pierna, así que no. Bueno. Bueno, gracias. ¿Cómo va? ¿Qué te gusta? ¿Eh? Bueno, pero gracias. No, 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 no. ¡Ah! Le pego una pata de una pierna, ahora me voy a dar. ¡No! ¿Por qué? ¡Amenaza! ¡Ay, me hambre! ¡Ah, ya lo puedo poder parar! ¡Hola! ¿Y qué es? A ver. Vale, esto creo que me lo sabía. Para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Para acá. Uff, creía que me iba a caer. Voy a perdonar a uno, pero... Lo voy a amenazar. ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido tan difícil? Bueno, a ver si... Tenemos algo... Algo... Guardado. Pronto. Eh... Ay, perdón. Espérate. ¿Crees que me puede empezar algo? Ah, bueno. Me moveré. Ah, muchas gracias Pidora por moverte. Eh... Espérate. ¿Quieres que me moviese más? Nooo... Bueno... Vale, pero me moveré. No... Es la dirección correcta. Pues la verdad es que no. Tenía pensado tirar hasta los pinchos. Ah... Muy bien. Oye... ¿Qué? ¿Querés que me quedase ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Ah, sí. Esa era mi impresión. Piedra. Vamos. ¿Quieres un punto de guardado ya? Por favor. Oh, sí. Espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos troleado a... ...4 personajes. Más o menos. Bueno, ya lo pondré en el título de Ida. ¿Qué? ¿Qué? Adiós.